Con su venia, presidenta, como ha sido ya informado aquí por la Comisión Codictaminadora a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Derechos Humanos, este pleno nos turnó para analizar y dictaminar la elegibilidad de la terna propuesta por el presidente de la República para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Es mandato de ley que esta terna sea enviada por el Ejecutivo Federal y que este Senado de la República, por dos terceras partes, logre un acompañamiento para una de las tres personas mencionadas. Incluso a este cuerpo colegiado es la segunda ocasión que habremos de deliberar este tema. Sin duda es un día trascendente para nuestro Estado mexicano, ya que este cuerpo colegiado está cumpliendo con una deuda muy importante y es una deuda con las víctimas de este país. La terna enviada, por cierto, hoy, exactamente hoy, 9 de diciembre, hace un año, fue recibida esta propuesta por el Senado de la República. Hemos escuchado de distintas organizaciones de la sociedad civil, incluso de distintos medios de comunicación, la necesidad ya de resolver sobre este tema aquí en el Senado de la República. Hemos leído en muchas ocasiones la exigencia, pues, de que esta titularidad lograra los votos necesarios para que esta comisión, por sus siglas SEAT, sea definida la titularidad por este Senado de la República. La terna tiene, sin duda, a tres extraordinarios perfiles. La licenciada Marta Yuriria Rodríguez Estrada es abogada y cuenta con una amplia experiencia en derechos humanos, protección de la salud, justicia y perspectiva de género. La terna es la aspirante más joven de esta terna y, sin duda, es un perfil que, en caso de ser una definición de este cuerpo colegiado, abonará con una visión, me parece, innovadora y fresca a esta alta necesidad de resolver los problemas de las víctimas en este país. La maestra, que es la segunda propuesta de esta terna, la maestra Claudia Lilia Cruz Santiago, también es abogada y es maestra en psicología jurídica y criminóloga. Se ha desempeñado en distintos cargos públicos y en diversas organizaciones, también de la sociedad civil. Es una mujer que conocemos todos, ha sido exlegisladora y tiene una amplia experiencia en la materia. Sin duda, sus aportaciones serán benéficas para la institución si es que este pleno resuelve a su favor. El tercero en la lista es un hombre, son dos mujeres y es un hombre, es el maestro Luis Fernando Rosas Ramírez. Es licenciado y maestro en Derecho y cuenta con una amplia trayectoria en el servicio público, en la administración pública, en distintos cargos y en distintas administraciones. Da cuenta pues su talento del servidor público de carrera y sin duda, si este pleno lo resuelve, habrá de ser un titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que abone, ayude y resuelva a la problemática de este país. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas es un organismo con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión y tiene por objeto garantizar, promover y proteger los derechos de las víctimas del delito y las violaciones de derechos humanos, en especial a la asistencia, la protección, la atención, la verdad, la justicia, la reparación integral y la debida diligencia. La Comisión Ejecutiva garantiza la representación y participación directa de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil, propiciando su intervención en la construcción de políticas públicas, el ejercicio de las labores de vigilancia, supervisión y evaluación de las instituciones integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas. Hoy, compañeras y compañeros, tenemos un gran reto, aprobar por más, por las dos terceras partes de este cuerpo colegiado y ojalá y de ser posible lo más cercano a la unanimidad para que esta institución salga fortalecida. Tenemos un año ya de que esta terna ha sido recibida. Mañana es el Día Internacional de los Derechos Humanos y evidentemente de nuestra parte decirle a los tres aspirantes tienen un gran reto, pero sobre todo una gran oportunidad. Lo primero es lograr dos terceras partes de los votos del Senado, pero sobre todo y lo más importante es sacar avante a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Muchísimas gracias compañeras y compañeros por este esfuerzo y a los tres decirles ha sido un privilegio estar en este proceso acompañando a tres personas que han hecho de su vida la lucha por los derechos humanos. Muchísimas gracias, Presidenta.